...y esta constancia dice así, la consejera o presidente o el consejero o presidente del Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral, correspondiente al IV Distrito Electoral Federal con cabecera en Juárez, Chihuahua, en cumplimiento de la resolución tomada en sesión de fecha 10 de junio de 2021, 2021, por este cuerpo colegiado en el que se efectuó el cómputo y se declaró la validez de la elección para las diputaciones federales de mayoría relativa en este distrito, así como la elegibilidad de los candidatos que obtuvieron la mayoría de votos y de conformidad con lo dispuesto en las partes conducentes de los artículos 41, 52 y 55 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 10, 80 párrafo 1, inciso E, 311, 312 y 362 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y en los artículos 150, párrafo 1, inciso B, 158, 159, 413, 414 y 420 el reglamento de elecciones, expide a la fórmula integrada por Daniela Soraya Álvarez Hernández como propietario y al señor Ismar Valadez Enríquez como suplente, la presente constancia de mayor y validez como los diputados federales electos en la ciudad de Juárez a los 10 días del mes de junio del 2021, por el Consejo Distrital firmado José Constantino Suárez Álvarez, presidente, y la secretaria de la Secretaría Ríos. Desde luego voy a solicitar la firma de los dos interesados para poder completar esta entrega. Gracias. 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 Muy buenos días a todos nuestros seguidores de puente libre punto MX. Nos encontramos en la en el consejo distrital número cuatro del Instituto Nacional Electoral, en donde hace unos minutos Daniela Álvarez firmó su acta de mayoría. Lo cual acredita para que el próximo mes de septiembre tome protesta en el Congreso de la Unión en este caso se hizo acompañar del presidente del Comité Municipal del PAN, Job Pintín y de su suplente quienes pues bueno finalmente están en estos momentos en espera de una copia para que pues bueno también se lleve a cabo como recibido y finalmente llevarse esta constancia que la acreditaría como la próxima diputada del Distrito 04 en Cárcero en Ciudad Juárez frente al Congreso de la Unión Daniela Álvarez fue candidata del Partido Acción Nacional del PAN en esta frontera y que pues bueno sería la única de en este caso la única panista de lograr la victoria en Ciudad Juárez ya que los demás distritos, el Distrito 1 el Distrito 2 el Distrito 3 y el 5 fueron ganados por Morena así que en este caso por una diferencia de mil votos en este caso Daniela Álvarez logra la victoria ya llegaron los acuses de recibido en este caso Daniela Álvarez en este caso Daniela Álvarez porque pues obviamente necesita también tener constancia de los niños y por alguna razón en esta ocasión ya no hemos hablado uno de los niños normalmente lo hacemos con dos pero también en esta ocasión los las cosas van cambiando poco a poco en esta ocasión son dos entonces el mundo queda ahora sí mantenga la montaña de la montaña de la montaña de la montaña de la montaña Álvarez Hernández felicitándola por su triunfo y deseándole que usted quiera para beneficio de la gente de la misma manera le entrego a Isamardo a la de esa gente su constancia como suplente en esta fórmula por lo mismo de su situación muy agradecida con cada uno de los ciudadanos que nos apoyaron en este distrito cuarto federal diciéndoles que no les vamos a fallar que vamos a trabajar por Ciudad Juárez por el distrito sin distingos sin partidos sacando adelante esta ciudad y esta frontera muchas gracias pues con esta información lo despedimos gracias por el favor de su atención que tenga un excelente día